Muy buenas a todos, soy Backpro y bienvenidos a un nuevo vídeo de Overwatch 2. Hoy os traigo la guía completa de Brigitte, uno de los supports que han cambiado más respecto a Overwatch 1 y que muchas personas actualmente no saben jugarla o no sienten que hagan nada dentro de las partidas. Pero no te preocupes porque os prometo que Brigitte es un gran support y es un support que puede ayudar muchísimo a tu equipo. Eso sí, antes de empezar con el vídeo recordarte que si te gusta puedes suscribirte al canal, darle like y activar las notificaciones que a vosotros no os cuesta nada pero a mí me apoya muchísimo. Además recordarte que hago directos en Twitch cada tarde a partir de las 6 y media. Bien, como os decía Brigitte es uno de esos supports en los que tienes que tener más en cuenta lo que significa ser support. Es por eso que te dejo el vídeo en el cual hablo sobre este concepto, sobre el concepto de ser support, sobre el rol de support. Ya que Brigitte de por sí no cura como un baptizo, no cura como una Ana o como una Mercy de una manera tan sencilla. Básicamente porque para poder curar vas a tener que hacer daño. No obstante tienes un escudo que puedes aprovecharlo para hacer ciertas cosas que no curan directamente pero que pueden salvar al equipo. En este clip que te pongo de fondo no estoy curando, sin embargo estoy salvando a la Ana simplemente con el escudo. Esta es la mentalidad que tenéis que tener como support, no solo tenéis que curar. Así pues, lo primero que vamos a hacer va a ser un repaso de las habilidades de Brigitte. Primero tenemos el disparo principal que es básicamente que con la maza la mueves un poquito, haces daño en área, no mucho daño como podéis ver, pero sí que hacéis daño en área. Este daño activa la pasiva de Brigitte. La pasiva de Brigitte es una cura muy muy importante ya que cura en área y cura bastante, cura literalmente como la pasiva de Lucio un poquito más, ¿vale? Así que realmente es un support muy muy decente para curar en área siempre y cuando actives la pasiva. Su segunda habilidad es básicamente un proyectil que puedes lanzar para curar a los aliados. Es un proyectil que tienes que apuntar, la verdad es que bastante poco y llega rápidamente. De esta manera pues es una habilidad que te permite curar sobre todo a flanques y personas con poca vida, ya sea tu otro support o personajes como Tracer, Genji, Sombra, que se meten mucho entre las filas del enemigo y necesitan cura pues constante. Con esta habilidad lo puedes hacer bastante fácil. Después tenemos el Mangual que es un ataque de larga distancia que te permite también activar la pasiva ya que hace un poquito de daño. De esta manera si no tienes a nadie cerca y quieres activar la pasiva puedes utilizar este shift, sobre todo te lo recomiendo que lo utilices en tanques para activar la pasiva de manera tranquila y segura, sobre todo desde lejos, ya sabéis, podéis estar con el escudo, pum, la activas y puedes curar en área tranquilamente al equipo sin tener que arriesgarte o acercarte mucho al enemigo. Luego tenemos el botón derecho, su disparo secundario que básicamente es un escudo de 250 vida que si además activas, pulsas el botón izquierdo, pues lo que haces es acercarte al enemigo y le pegas un tortazo que además lo tiras un poquito hacia atrás. Hace un poquito de daño también, ¿vale? Esto de aquí ha sido el principal cambio respecto a Overwatch 1, ¿vale? En Overwatch 1 esto no solo tiraba hacia atrás, ¿vale? No tiraba hacia atrás, sino que stuneaba. Metía un stun, ¿vale? Y por eso Brigitte daba tanto asco en Overwatch 1. Aquí en Overwatch 2 no mete un stun, pero sí que bupea, ¿vale? Es decir, puedes tirar a gente también si te lo planteas con el escudo. Y por último tenemos la Ultimate que lo que hace es generar vida en los aliados. ¿Veis que está generando una barrita de vida? Pues esto, si además lo combinas con la pasiva, pues básicamente lo que está generando es muchísima vida y muchísima cura en área. Por lo tanto Brigitte sigue siendo un support muy, muy decente. Trucos avanzados con el personaje. Vamos a dividirlo sobre todo en tres trucos principales. Primero os voy a enseñar combos básicos. Luego os voy a enseñar lo que significa el shield dance. Y luego os voy a enseñar cómo utilizar actualmente en Overwatch 2 el escudo. Porque muchas personas seguramente lo utilizan de manera agresiva, pero yo no os recomiendo eso. Vamos a empezar con los combos. Como os he dicho, tienes dos disparos distintos. El primero es este, que básicamente pues vas pegando, ¿no? Entonces un combo interesante es Left Click Shift, ¿vale? Esto hace bastante daño. De hecho, fijaos que este personaje se ha quedado a mitad de vida. Así que tenedlo bastante en cuenta. A ese combo que os acabo de explicar le podéis añadir Left Click. Otro combo muy interesante es Left Click, Shield Bash, Shift. Con esto matas a un personaje que tenga 150 de vida. Es decir, matas a una Tracer o a un Genji que te venga con poca vida. Fijaos. Ahora lo vamos a hacer un poquito más rápido. Ahora lo vamos a hacer un pelín más rápido. Bien, ese es un combo que hace bastante daño de cerca. Si queremos acercarlos más hacia los 200 de vida, lo que tenemos que hacer es Left Click, Tortazo con el escudo, Left Click y un Shift. Fijaos. Le he añadido un Left Click más y por lo tanto estás haciendo más de 200 de vida en un intervalo de tiempo bastante corto, sinceramente. ¿Veis? Con lo cual es un muy buen personaje, como os he dicho, para lidiar con personajes que te toquen mucho las pelotillas si vienen a por ti. Ahora vamos a hablar sobre el Shield Dance. ¿Qué es el Shield Dance? Como su nombre indica, básicamente es bailar con el escudo. Hay muchas Brigitte de lo bajo que lo que hacen es literalmente estar con el escudo así, pegan un tortazo, se ponen el escudo, pegan otro tortazo, se ponen el escudo y esto no es como se tiene que jugar Brigitte. Como se tiene que jugar Brigitte es de esta manera. Para ejemplificar un poquito lo que te estoy explicando es literalmente lo que ocurre en este clip que estás viendo. Si te fijas me estoy enfrentando a una Widowmaker y estoy poniendo escudo cada vez que va a cargar el tiro. De esa manera me permite hacerle daño mientras me cubro de cualquier tipo de proyectil o bala que pueda enviarme. Y luego vamos a hablar sobre cómo utilizar el escudo. En Overwatch 1 era bastante sencillo porque básicamente esto estuneaba. Dejaba quieto al enemigo durante un instante y podías hacer así por ejemplo y one shotearlo. Ahora no lo hace, pero sí que es cierto que hace un poquito más de daño y te puedes desplazar bastante más. Yo te recomiendo que utilices el Shield Bass sobre todo si vienen a por ti. Por ejemplo imaginaos que os está atacando este robot de aquí, este enemigo. Vosotros podéis hacer un left clip, activáis la pasiva y en lugar de quedaros aquí a melee, podéis activar pasiva y rápidamente girar la cámara e iros. Luego a la hora de utilizar esta carga con escudo os recomiendo que dejéis pulsado el espacio. Vamos a ponernos en la marca de los 10 metros. Vamos a utilizar el Shield Bass sin pulsar el espacio. Si os fijáis nos hemos desplazado unos 10 metros aproximadamente. Volvemos a colocarnos en la marca de los 10 metros y pulsamos el espacio. Lo dejamos pulsado y activamos el Shield Bass. Si os fijáis nos hemos desplazado desde este punto hasta este punto aproximadamente. Es decir, te desplazas más. Si a esto le añades que hay una altura, vas a poder desplazarte un huevo y medio con este truquito que lo que te permite es tener muchísima movilidad. Por eso os he dicho que el Shield Bass actualmente es una forma súper buena de poder evitar enemigos y poder alejarte de la teamfight. Entonces diréis, si te alejas de la teamfight, ¿cómo activas la pasiva? Pues activas la pasiva de dos maneras. Pegando y alejándote. O si estás lejos, apuntando con el Mangual. Si apuntas con el Mangual y activas la pasiva, pues vas a estar curando de manera segura y sin ningún tipo de problema. Ahora bien, ¿cuándo deberíamos jugar este personaje? Este personaje se juega sobre todo cuando el equipo enemigo está jugando personajes como Winston, como Wrecking Ball, como Genji, como Tracer que se van a acercar a ti y te van a intentar pegar muy de cerca. Gracias a la movilidad que te da el escudo y gracias al Mangual vas a poder bupear a estos personajes hacia atrás. No obstante, hay muchas veces que cuando estás jugando con dos flankers en el equipo que necesitan sanación rápida y precisa, Brigitte es una opción bastante buena si no tienes demasiada puntería. Además, Brigitte funciona muy bien en composiciones con otro Main Support, ya que le puedes cubrir muchísimo las espaldas gracias al escudo y gracias a toda esa sanación pasiva que da sin tener que apuntar mientras haces daño a aquellos que se están acercando a ti. Brigitte también funciona muy bien con un Zenyatta al lado, ya que Zenyatta no tiene mucha defensa de por sí, pero sí que aporta cosas muy interesantes al equipo, como su orbe de discordia o todo el daño que da el personaje. Brigitte es un personaje que le permite a Zenyatta jugar de una manera mucho más tranquila, ya que vas a tener permanentemente alguien al lado. No obstante, Brigitte también tiene counters. Brigitte tiene counters como, por ejemplo, los proyectiles. Cuando hay una composición en la que el enemigo se basa literalmente en disparar desde muy lejos, ya sea porque tiene dos snipers, por ejemplo, Widowmaker, Hanzo o incluso una Ash Mercy, y tienes personajes como Sigma, por ejemplo, que pueden disparar desde bastante lejos, Brigitte ahí pierde muchísimo, muchísimo potencial, ya que no puede activar su pasiva. Con facilidad, dependes de cuánto pegas con el Mangual y sobre todo pierda esa capacidad de estar haciendo daño constantemente en contramedida de un equipo que se está acercando muchísimo a ti y por lo tanto vas a activar la pasiva constantemente con el Mangual. En ese tipo de composiciones en las que los personajes disparan desde muy, muy lejos, no te recomiendo jugar este personaje. Vamos a hablar sobre el posicionamiento que tienes que tener con Brigitte. Actualmente, Brigitte, como os he dicho, es un off-support que te permite mantener sobre todo tanto a tus DPS flankers sobre todo y a tu main support o off-support que estés jugando de una manera bastante sencilla y bastante potente. ¿Qué quiere decir esto? Que no te quiero ver delante del tanque de tu equipo pegando hostias porque te piensas que eres un tanque. No eres un tanque con este personaje, ¿vale? Tienes que jugar detrás. Antiguamente cuando salió sí que eras un tanque, pero ahora ya no lo eres. Así que tienes que jugar con más cabeza, tienes que jugar detrás, jugar con el Mangual para bupear a aquellos que se acerquen, jugar con el escudo para esa movilidad extra que te he dicho y utilizar sobre todo el rally en pelota para que se acumule esta vida extra en todos los personajes aliados que tengas alrededor. Así pues, Brigitte es un personaje muy, muy completo que da una sanción increíble si activas mucho la pasiva y que sobre todo es el gran amigo del otro support con el que estés jugando. Vas a poder mantener a tu otro support de una manera muy, muy sencilla. Así pues, recordad que Brigitte sigue siendo viable, sigue siendo un personaje muy, muy interesante que con su kit de habilidades te permite hacer muchísimas cosas distintas. Con lo cual, no os penséis que Brigitte por perder el stun ya no es utilizable. Se puede utilizar muchísimo, de hecho yo esta season la he utilizado bastante y además es un personaje que no requiere puntería para tener que curar. Con lo cual, para personas nuevas también es muy, muy interesante. Recuerda suscribirte al canal si te ha gustado esta guía, si te ha servido y recomiéndala a esas personas que están jugando a Overwatch a tus amigos, a tus familiares que a mí me apoya muchísimo. Gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.